¡Hola chicos! No lo van a creer, acabo de encontrar un juego muy similar a Toca Life War y hoy lo vamos a estar probando. Pero antes chicos, le quiero enviar un saludo a Dayana Ferreira, Araceli, Miranda, Mayra, Miriam, Samantha y para Isabela. Ahora sí chicos, vamos a iniciar. Miren, este es el juego, se llama Aima Wars. Vamos a estarlo revisando chicos, porque a mí se me hace también que tiene un parecido a Joya y a Amiga Wars. No sé si lo ven, pero acá en el mundito chicos, se parece demasiado. Y vamos a estar revisando cuáles son las zonas que tienen gratis. Bueno, les cuento, el juego chicos, recién acaba de salir. Salió hace un mes. Vamos a revisar chicos, a ver qué zonita tiene gratis. Bueno, todo esto, no sé si sea que no ha salido todavía o que es pago, pero por acá sí vi tres áreas estas. Miren, vamos a empezar por la casita chicos. Ok, vamos a entrar, vamos a ver cómo es. Oh, miren, pues no está tan mal. La verdad es que se ve muy bonito chicos, pero siento que se parece mucho a Amiga y a Joya. A ver, vamos a ver. Oh, se enciende el fuego si encendemos aquí. Toca tocarlo, aquí lo tocamos y se enciende el fuego. A ver, por acá. Oh, encontramos un secreto. Tocamos acá este cuadro y se abre. Tenemos acá un videojuego. A ver, señor conejo, perdón. Acá, si le tocamos la pantalla al videojuego, se cambia. Es decir, salen pero como que dos pantallas nomás. Y tenemos comidita aquí. Y por acá son postres. Miren, el conejo se los come. Qué cool. Vamos a tocar el televisor a ver qué pasa. Ah, tiene diferentes canales. Este está muy cool. Me gusta el del pandita. Y por acá tenemos almohaditas. Están bien bonitas. Aunque, chicos, esta me parece así como un jabón. Es decir, yo veo esto y yo pienso que es un jabón gigante con el cual nos podemos bañar. Pero lo voy a dejar allí. Y esta está demasiado tierna. Oh, se puede sacar. No lo puedo creer. Se pueden sacar los dulces. ¿Y se deja esto totalmente vacío? ¿Será? Como que sí, chicos. Miren, quedó totalmente vacío. Y acá tenemos para tomar. Ah, se supone que este fuego está calentando esto. Porque hay como que una cocinita aquí. Eso está muy raro. Porque es como que una chimenea. Y en la parte de arriba tiene para cocinar. Bueno, ya ellos sabrán sus cosas, chicos. A ver, por acá podríamos guardar cositas. Tenemos pañuelitos. A ver cómo salen, chicos. Ay, no salen, no salen. Bueno, no importa. Tenemos también una toalla. Pero, chicos, ¿a qué no saben? Esa toalla sirve para venir a la piscina. Miren. Oh, qué cool. Me gusta que tiene flotadores. Por acá tenemos la ducha para bañarnos antes de meternos a la piscina. Y, chicos, vamos a revisar los personajes. A ver, vamos a ver por acá. Oh, miren. Acá están los personajes. Oh, solo que son súper grandes. ¿Por qué son tan grandes, chicos? Son más grandes que las cositas acá. A ver, miren esto. Miren. Es más grande que la regadera, pero ni siquiera se puede bañar. Ok, vamos a sentarlos por acá. Van a tener una súper hiper mega reunión. Vamos a dejarlos allí. Vamos a darles de tomar. Oh, miren cómo se toman las bebidas. Sí, qué cool. Ahora vamos a darle a la chica el jugo de naranja. Y listo. Bueno, pues no está mal. Solo que siento que todavía le falta. Y siento que, además de parecerse a Toca, se parece mucho a Miga y a Yoya, como les había comentado. Es decir, yo veo esto así y yo pienso que puede ser Miga fácilmente. Pero vamos a continuar. Ay, no, chicos. ¿Qué hice? Me salí, creo. Vamos a ver si nos lleva a otro lugar o simplemente nos saca. Nos llevó a otro lugar. Miren, acá está la parte de arriba. Y se supone que esto es como una casita del árbol. Acá tienen cositas guardadas. Almohadas. A ver, ¿será que alguien se puede acostar allí? Vamos a poner a alguien allí, chicos. Vamos a cerrar esto. Sí, duermen en esa malla. Pero la verdad a mí me daría mucho miedo, chicos, estar allí acostada. Porque sentiría que me puedo caer en cualquier momento. Vamos a ver cómo se ve cuando duerme. No está mal. Pero, chicos, creo que estos personajes tienen emociones. A ver. Ay, no tienen emociones. Creo que simplemente me llevo acá donde están todos los personajes. Bueno, vamos a regresarnos porque no queremos esto. Ya luego podríamos ver esto. Si ustedes quieren ver cómo se crean los personajes o cómo se modifican, déjenmelo en los comentarios. Y, pues, allí podríamos hacer otro video. A ver, vamos a ponerles esta ropita. Miren, aunque siento que la ropita no me gusta demasiado. Pero, ah, está cool. Vamos a ver esto, chicos, porque se ve bonita. Ah, pero hay algo que está raro. ¿Qué pasó con la ropa? ¿A dónde está la ropa, chicos? ¿Dónde está? Desapareció totalmente. Oigan, vamos a ver cómo son los peques. ¿Será que sí hay peques acá? Sí, miren, este. Es bien chiquito. Miren, pero la ropa se desaparece totalmente. Yo no entiendo qué pasa. Es decir, no se supone que si me cambio la ropa a la otra debería quedar en el suelo en alguna parte. ¿Por qué desaparece así? Eso no me gusta. Vamos a mirar por acá. Tenemos un perrito. Miren, un perrito. Y por acá tenemos muchas almohadas. Esto está súper para un día de relajación. Un día, qué sé yo, un fin de semana. Nos podemos sentar acá. Invitamos a nuestros amigos y la vamos a pasar genial. A ver, vamos a... Oh, parece que por acá podemos hacer que nazcan frutitas. A ver, vamos a sembrar. Miren. Sí, que son peras. Yo creo que son peras. Qué bien. A ver, por acá está esta plantita. Debería estar más bien aquí. No sé, yo pienso que debería estar allí porque allí en el suelo. Es decir, me puedo tropezar y me puedo caer. Por acá, ¿qué tenemos? Un estudio de trabajo. A ver, ¿cómo funciona, chicos? Esto es para tomar fotos. Yo creo que esta chica... O bueno, no sé. La persona que vive acá debe ser fotógrafa o fotógrafo profesional. Porque esto es para imprimir fotos. Todo funciona para imprimir fotos. Solo que yo no sé cómo funciona esto, chicos. Pero tenemos que averiguarlo. Porque qué tal que sirva súper bien y nosotros acá sin saber... Ah, miren. Acá está pasando algo. Está pasando algo. Vamos a ver qué hace. ¿Será que hace algo? Estoy esperando, amigo. Vamos a ver. No, pero solo agarró eso y no hizo más. Eso me parece muy, 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 muy mal, la verdad. Bueno, vamos a dejarlos allí porque no vamos a perder tiempo. Por acá tenemos otra plantita bien bonita. Y tenemos un computador. Miren. Cambia las pantallas también. A ver. Ah, qué cool. Bueno, chicos. Pero hay algo y es que no terminamos de revisar en la parte de abajo. Así que vamos a revisar abajo. Vamos a seguir viendo. Y saben qué otra cosa? Les quiero mostrar aunque sea una ubicación más. Porque no les puedo mostrar solo la casita. Para que ustedes vean, para que ustedes digan si me gusta, no me gusta. Entonces, vamos a ver. Oh, miren. Hace yoga. Qué bien. Y por acá tenemos este amiguito. Oh, queso. A ver. No se lo come, chicos. Ah, no puede estar haciendo ejercicio y comiendo al mismo tiempo. Eso es lógico. Eso es lógico. Porque se puede enfermar de la panza. Miren, esto se lo toma totalmente. Qué cool. Y por acá tenemos fotitos. A ver, esta es una carta. ¿Tendrá algo adentro? No, no tiene nada adentro, chicos. A ver. Bueno, vamos a ver otra ubicación. Vamos a irnos. Aunque primero la voy a poner a hacer ejercicio. Pero no corre demasiado fuerte. A ver, ¿dónde se le pone la velocidad a esto? No se supone que debería ir súper fuerte para bajar muchas calorías. Ah, miren. Esta persona también le gusta hacer ejercicio y estar fitness. Tiene proteínas y manzanas y esta cosa que no sé qué es. Y también tiene un tarrito de agua. Oh, bueno, 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 chicos. Nos vamos a salir de acá porque, como les dije, quiero que vean otra ubicación. Quiero que me digan también en los comentarios qué opinan del juego. ¿Qué creen ustedes? ¿Se parece? ¿No se parece? ¿Les gustaría saber más de él? Miren, chicos, estamos acá en esta tienda. Venden pura comida rápida. Ya hasta me entró el hambre. Vamos a poner acá a este personaje. Lo estoy agarrando porque tiene el cabellito marrón. Así como mi personaje en Toca. Y más o menos la mitad del del avatar. Así que lo voy a dejar acá. Y vamos a ver cómo funciona. Ah, pero no veo que tengan emociones. No veo que tengan movimientos. Así que esa parte, no, no, no. No me gusta, chicos. Eso no me gusta. Pero vamos a poner a cocinar. A ver qué pasa. Vamos a poner la carnecita. Vamos a poner por acá esto. Ay, no, se me cayó. Vamos. Oh, sí se va cocinando. ¿Y qué pasa si cocino esto? Ah, chicos, pero por lo que veo simplemente se cambia de color y ya. No es que va a cambiar de forma o qué sé yo. Y si combinamos estas carnecitas con el pancito, no pasa nada, chicos. ¡Qué triste! Esto es realmente muy triste porque debería pasar algo. Ah, pero miren, acá sí pasó algo. Puso el huevito a cocinar y se abrió. La verdad es que eso sí me gustó. Pero no me gusta que la cocina simplemente se ponga oscura y ya. A ver, vamos a mirar por acá. Tenemos acá helado. También tenemos papas fritas. Y tenemos este animalito acá, que supongo que es un pato muy facherito con lentes. Vamos a... Oh, miren. Para desestresarnos. Ay, se me fue. Ay, qué cool. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tengo este pollo. Esta soy yo cuando tengo hambre, chicos. Me como un pollo así de este tamaño. No, mentiras. A ver, vamos a ver por acá. Y esto se supone que... Siento que las cosas, chicos, como tal, no tienen tanta función. Es decir, en Toca tú agarras esta cámara, la tocas y ella bota algo. En Avatar agarras la cámara y te puedes tomar una foto a ti mismo. Aquí agarras la cámara, la tocas, no pasa nada. Eso no me gusta porque tiene que pasar algo, chicos. Simplemente no es que va a agarrar la cámara allí y ya. No pasa nada. Eso no me gusta. A ver, vamos a mirar por aquí. Bueno, como tal, el jueguito está bonito. Está cool, pero siento que le falta eso que les comentaba de las emociones. Que tuvieran, qué sé yo, más secretos. Oh, miren, un helado. Qué bonito. Y por acá será que podemos hacer... Ah, no es necesario colocarles nada porque el café como tal se hace. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Será que aquí se pueden partir cosas? Mmm, ¿quién sabe qué se puede hacer allí? Ah, miren. Acá sale como que tenemos que hacer esto para que pase esto. ¿Será? A ver, chicos, acá en esta pantallita nos dice que necesitamos un vaso, que necesitamos limón, hielo y una bebida. La bebida creo que es esta que está por acá. Pero, ¿cómo se supone, chicos? ¿Cómo se supone, cómo se supone, cómo se supone? Siento que el juego como tal no es muy intuitivo que se diga. Porque, es decir, no se sabe así más o menos a ciencia cierta qué se tiene que hacer. Y eso no está cool, chicos. No está cool porque tenemos que perder mucho tiempo intentando averiguar. Pero, yo voy a averiguar. Sí les voy a averiguar cómo funciona esto de las bebidas porque la verdad es que está muy interesante. A ver, y la leche ni siquiera se puede abrir, ni siquiera se puede servir, ni siquiera nada. ¿Qué es esto? No me gusta eso. Me gustaría que pudiéramos echar la leche en el vaso o la bebida o lo que sea. No sé, eso estaría más cool. A ver, vamos a tomarme este cafecito. Vamos a ponerlo acá. Y aquí tenemos un teléfono. A ver, slime. ¿Será que podemos sacarlo? Sí, pero no hace nada. No hace nada, chicos. Solo está allí en forma de caca y allí se quedó. La ubicación como tal está bonita, pero siento que le falta, siento que le falta. Vamos a mostrarles la última que está como que... Ay, no, me volví a meter en la anterior. Vamos a ir, chicos, a la última ubicación que está como que disponible gratis. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué hay? Por acá ya estamos entrando. Vamos a ver. Ay, miren. Está todo rosita. Ah, chicos, ya entendí. Estas son como habitaciones para estudiantes. Y acá está el baño. A ver, qué cool. Vamos a ver qué tienen estos casilleros. Ay, dinero. Mucho dinero. ¿Y esto qué es? Ah, ¿será que eso sí funciona? A ver. Ah, esto sí tiene una función. Miren. Sí, qué bien. A ver, por acá tenemos maquillaje. Tenemos también un perfume. ¿Y qué es esto? Se supone que aquí deberíamos de vernos. ¿Cómo nos vamos a ver allí? Vamos a ver por acá. Ah, esta es una esponja para limpiarnos. Y esta es otra esponja. Bueno, en resumen, esta ubicación me gustó porque está muy colorida. Tiene muchas cositas bonitas. Pero, no sé, siento que todavía le falta el juego. Déjame en los comentarios cuánto le das del 1 al 10. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.